¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno, un tipo buffet. Más bien para mañana y por la tarde. Por la mañana, pues croissants, sándwich, mantequilla, leche, cafés. Por las tardes, Frankfurt, hamburguesas. Bueno, guarradas americanas. Guarradas americanas. Ni más ni menos. Al que le guste oírlo bien y al que no, también. La pista de baloncesto. Bastante espectacular. Hay dos, cuatro mesas de ping pong que ahora precisamente están jugando. Supongo que un padre con su hijo. Venga, a gozar. Venga, a gozar. Gracias.